A ver, vamos a trolear un poquito aquí en el sleeping dog, a ver, ¿dónde está aquí? ¿qué casa es esta tío? Ya tengo, ¿no? Sí, ya tengo. Ah, con más balas. Esto está aquí. Ah, aquí está, vale. Esto y la ropa. ¿Qué le pongo, tío? Este tío, es que este es muy tocho. Ya, 130 FPS, chaval. Joder, 140. Pensame, ¿cuál es el camino del estado? Ya. Dame un puto coche. Ah, espera, aquí hay que guardar el arma, que si no... Si, si no, mira, lo está flipando el tío. No, no me mates. No, no, no. Puta lección de bubito. ¿Qué coñazo? ¿Por qué viene a darte de hostia, tío? Mar, te estás apuntando que eres destolote. Puto gordo híjole Siempre se baja la moto asi el tio Aparca Aparca Espera que quiero hacer una cosa Para que se vea ahora que estamos grabando Puto cacharrillo Se vacile eh ¡Hombre! En el mar Jejejeje 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 Toda sangre sabes Has visto toda sangre Jejejejeje Jejejeje 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 Jejejejeje Te cargista el pavo yo Pero que hostias tio Pero que mierda de combate tío Que estilo es tío No he aprendido a pelear Está dando pisotones tío Pero que? Pero que hostias tío Mira son los pisotones de mierda Osea Joder tío Ya esta venga Tu que te pasa a ti? Que es puto inmortal Que es puto inmortal He echado el titilla Serás suda No, no quiero sacar eso Joder Joder Puntuación Buena puntuación Joder Puntuación Joder 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 Son fuego tío Joder 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 Y el barco, por dios, y el puto barco No se puede, que lástima Bueno, ya esta, de altura Nos acaba el logro de formar, dios mira ese como se ha quedado Joder, otra vez Voy, voy No, zozote los polis Huyendo de la puta poli Eres wey de verdad, podes ayudarme Habla del borracho de la tienda Que no quiero la tienda Que le den por cuero de la tienda Pero que me saques en el... Queee Es obligatorio hacerlo Y me quitan el puto coche colega Me has quitado el puto coche tío ¿Dónde esta mi coche? ¿Dónde esta mi coche? Tu ves a un tio vestido asi Y te acercas a pegarle, sabes? El otro porque el otro lo ha visto tío Y te acercas a meterle, sabes? Este loco tío Investiga el altercado, vamos a investigar señora Venga conmigo, vamos a investigar ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Dónde esta quien es el borracho? ¿Este? A ver, ve A tu cuerpo No, este no es Es este Es este No, el borracho es vierte Es un borracho ¿Al uno? Si, 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 si Ya voy Es lo que toca tío, osea Es lo que toca y no puedes escapar A ver, ¿Dónde esta el puto? Vamos a ver tío ¿Qué? ¿Te la ves que? ¡Jajaja! 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 Explotando todo por ahí ¡Jajaja! 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 Ya esta tío, ya me los he quitado de encima Vamos al club de lucha Jajaja Jajaja 1.000 vueltas en el aire entre la otra y la otra, se ha quitado la cara 2 ronditas de azul Esta vez más peña 5.000 kilómetros por el lado 2.000 kilómetros por el lado Estaban haciendo el perdón 1.000 kilómetros por el espacio 1.000 kilómetros por el centro 2.000 kilómetros por el pueblo Ejecutivo mortal, tío. Y más sangre en la cabeza, tío. Joder. Cuatro guantazos, tío. Y arreglado, tío. Hostias, tío. ¿Cómo te atreves? Hostias, tío. Hostias, tío. Es el último, tío. Todo el sangre en todo que ha reventado hace dos de cuantos mil, tío. Hostias, tío. ¿Cómo te atreves? Tío. Joder. A tomar por culo. Dios. Como vuela la pestaña. ¿Por qué siempre es gente dentro de maleteros? ¿Por qué siempre es gente dentro de maleteros? ¿Por qué siempre es gente dentro de maleteros? ¿Quién es Harold? No lo sabes. ¿Sabes? No importa. ¿Quién no me viste? Nunca estaría aquí. Nunca he estado aquí. Efectivamente. Te saca un monje ensangrentado. Efectivamente. Nunca has estado aquí. Y... joder. ¿Qué pasa esto? Ya le he cortado. Míralo. 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 Está bugueo. Nos ha catado. Jajaja. No se había catado tío. No he pillado el coche del... Porque es el del evento. Está bugueado ese pavo. Está todo bugueado el pavo. Está todo bugueado el pavo. Jajaja. 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 Mira quién te ha sacado el coche tío. Que no está. No está. Se ha pillado por la puerta tío. Ha dicho una burra madre. Qué chajaja. Qué chajaja. Qué chajaja. Te imagina... Ah no mira. Está ahí. Está ahí acojonado. Está muerto. Está ahí acojonado. Míralo. Está ahí acojonado. Está ahí acojonado. ¡Joder! Si tío salís a la calle y... Morís peña. Tira alrededor tuyo. Joder. Tira alrededor tuyo. Escapó y lloro. Lleva ahí. ¡Ya lo tiene el capó! Que lo has movido 100 metros. No tienes que alzar. Jajajaja. Cómbrale el viaje tío. Y me escapo de la poli ¿sabes? Jajaja. Solo puedo conducir por aquí tío. Por... Me voy para acá. Joder. Bumba. Saltó la pared. Qué grave. Esa mierda que está ahí en medio siempre tío. No puedo bajar. ¿Qué? ¿Qué? ¡Majos el dragón! ¿Pero qué? Y ahora muero claro porque... ¿No? ¿Qué? Ah si si muero. Semejante caída claro. Tú me dirás. Pero qué cojones. Aquí a la iglesia oye. Dios me he codao por encima del... A ver que hay por aquí. Me he codao por encima de esto. Me ha mirado mal ese tío. ¿Le duele algo? Va tapándose tío. ¿Le duele algo? No. Va tapándose de la lluvia con eso. Ahora me has jodido. eso va a estar. Te he tratando ahí... Te he arreglado la cara del tío. Ni calado lo dejo. ¿Qué? ¿Qué? O sea, así en un momento Jajaja Ay dios No lo oigo tío, ¿cuál es? Si yo como estoy con los putos cascos, pues... Para que se sepa Vale, vale Fume, 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 fume! Mucho fail! Fume, fume, fume! Quiero ser como el que estaba la policía aquí y estabas a salvo, eh? Heeeey! Quien pensaba que se salvaba ¡Ey! ¡Ey! ¡Epa! ¿Cómo se hace? ¿Dónde estoy quedando? Esperándote a ti ¿Dónde viene ese coche? Es que a lo calentito tío, a lo calentito ¡Joder! ¡Que cosas! ¡Que cositas! Un club de la lucha Todo perfecto tío ¡Pateándolo! ¡Jajaja! 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 ¿Por qué te levantas otra vez? Te voy a romper más cosas tío ¡Pum! ¡Jajaja! 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 Jajaja! — ¡Cayá! —Jááááááááá e — Úprar — ¡Go ismen! — ¡Toly algo con dispersed, ¿verdad? —Go ismen! —Jááááááaááá mercy — ¡oko quisseña! — свою aoy? —DIG including the avatar Es que era más así tío Su puta madre tío Un poco su poco tío Se pilla a la pierna sabes, osea La fecesa No se me ha explotado en la cabeza No se me ha explotado en la cabeza A la mierda chaval ¿Cuey? ¿Ese? No se me ha explotado ¿Pero qué? ¿Dónde vas tío? Es que... Es que ¿Dónde el coño? ¡No! A la otra quería llevarlo yo Ven guapa vamos Ven conmigo ven Es que yo no me caí por ahí No, ya verás, pasa nada Verás que bien, te lo vas a pasar Escuchame, me caso Que te lo has pasado bien Espera, espera Es que si sobrevive Pero es que esto es tómola más tío O también puedo meterla ahí Y en la electricidad Es una vida Joder No me jodas No ensigáis Mira el tío de la cara limpita, limpita Pues si, si Un tío poli encubierto loco chaval Es que matando Tiene ansia de sangre tío Quiere sangre, quiere matar Por cierto Uuuuuh Eh, y te surra el otro tú ¡Caume! ¡Caume! Yo lo aguanto tío, jajaja Lo estás gritando No, joder Que más te mete un puño y te la has chiclado ya Y te inmutas ¿Qué? ¿Qué es la pica? ¿Qué? ¿Qué es el cariño? ¿Qué es el cariño? ¡Ajajo no te la ha, no te la! No te molesta Ya hemos pasado a cosas más serias Nuestro ambulante sigue flipando Eh? eh 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 de puta morir crearatti tiro en toda la cabeza. Muerto. Un tiro en la cabeza. Le han metido los polis, tío. Y no ha muerto, ¿eh? ¡Mira el viejo, chaval! ¡Mira el viejo! ¿Eh? ¿Por qué me dan de un puño? Los médicos y los viejos son más débiles. ¿Qué es el traje de México, tío? Y me he como y sin respetarme, de hostias. Si cuantos me piden de la poli otra vez. Que ya están aquí, tío. ¿Qué? ¿Hack mate? Amigo mío. Y el otro, ¿qué te pasa? Y el otro, ¿qué te pasa? ¡Ahí está ahí! ¡Bun! No sé. Hay un poli por ahí. Bueno. Bueno. Yo voy a comer algo. Yo voy a comer. Todo normal, se acaba de cargar a dos tíos. Y bueno, pues oye, esto me ha abierto el apetito. No, es como va de México y me dice... ¡Joder! Tienen por aquí. ¡Joder! ¡Hasta la muerte! Me pinto a la rodilla. ¡Uf! ¿Qué? 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 ¿A qué hay que darle? ¿Qué? ¿A qué hay que darle? ¿Qué? ¿A qué hay que darle, tío? O sea, estaba pulsando todos los botones y estaban... Joder, es que esos tienen armas guapas, tío. Les iba a pillar el rifle. ¿Qué? Me he echado para atrás. Mira, me echa para atrás él. Es más fuerte, mira. Yo no le doy para atrás ni nada. Mantengo acelerado todo el rato. Se merece mis respetos, tío. A ver, ¿qué quieres? ¡Ah, el Dr. Shen! Mis fans estarán encantados de ver pelear a un médico. Me estoy arreglando huesos. ¡Aaah! 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 ¡Joder! ¡Bum! ¡Rollazo a los costillos! ¡Clac! No sé. Es irrelevante, tío. Eso hay que ir a por él. Hay que ir a por el Dr. Shen. Gente, me equivoco de barrio, eh, tío. Esto es la 6 ya, ¿no? Sí. Dr. Shen, you go de barrio, tío. Esto es Marti, tío. ¡Suscríbete al canal!